Buenas tardes, tenemos invitados especiales en cabina con nosotros, los muchachos de... Los creyentes del Poder. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a preguntarle a cada uno de ustedes por su nombre, que es lo que tocan en la agrupación, principalmente a nuestro cantante. ¿Cómo estás hermano? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Oh, muchas gracias, muchas gracias, pues aquí me llamo, yo me llamo Alberto para servirles, tecladista y vocalista de los creyentes del Poder. Aquí andamos, raza. Oye, qué bonito cantas, Alberto. Ah, no, pues gracias, gracias. ¿De dónde salió el nombre de creyentes del Poder? ¿Quién me puede contestar? Ah, no, pues es que antes nosotros nos hacíamos llamar la sombra del poder, pero pues por cuestiones legales no se pudo registrar ese nombre y pues ahí mi compa, el que toca el bajo, mi tío, digo, es mi tío, mi compañero, voy a decir yo, somos compañeros, tu compa, en el hall es tu compa, en el hall es mi tío. Ah, sí, 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 fuera de la casa todos somos compas. Sí, sí, claro. Pues él fue el de la idea de creyentes del Poder porque pues allá, ya estando allá, dijo, no pasó la sombra y se le prendió el foco así como que... Y creyentes, y digo, no. Me gustó el efecto que le pusiste, carnal. ¿Qué? Así jugamos a los demás compañeros, por favor, si son tan amables. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es el que está acá de este lado? ¿Qué tocas? Oh, claro que sí, primo, aquí estamos los creyentes del Poder. Mi nombre es Jair Victoriano, soy guitarrista y segunda voz de los creyentes del Poder. Aquí estamos, chavo de las rolillas románticas. Ahí me dicen el de la voz romántica, quién sabe, creo que porque canto suavecito. Ay, suavecito, te hubieran puesto mejor. ¿Yair, te llamas? Claro, claro. Yair, oye, Yair, ¿y de dónde son originarios? ¿De Oaxaca? ¿De qué parte? Somos originarios allá de la costa chica, allá casi cerca de Guerrero. Nuestro pueblo se llama San Isira, Matitlán, Santa María, Zacatepec. Put la vida de Guerrero, así mero. Ah, Guerrero. No, 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 Oaxaca, hay Oaxaca, hay Oaxaca. Vamos a ver de este lado, por favor, su nombre, qué es lo que toca en la agrupación. Ahí está, me les presento, yo soy Hugo César, el gallo para la raza, y soy animación de los creyentes del poder. Bueno, pago, el pago. Bueno, pago, sí, sí, viene bien el gallo, el compa, el gallo. Así como que, ahorita le voy a poner, le voy a dar unas clasesitas a estos locutores que no traen nada. No, casi nada. Ya me imagino que vienes así como que con todo el cuchillo afilado. Muchachos, un gusto de saludarlos. A ver usted, por la rímencia acá, este micrófono para que salude. Y también acá, todos con su colita acá, tipo bronco, qué onda. Es parte del grupo, del vestimiento, qué rollo. Sí, sí, es parte de la agrupación que, bueno, ya nos identificamos así. Mi nombre es Ángel Vitoriano Valentín y toco el bajo. Bienvenido, mi Ángel. A la guisada. Bienvenido, Ángel. Usted fue el que dijo, vamos a ponerle los creyentes del poder. Sí, eso. Fue el que dijo, yo creo en esto. Sí, salió ahí de la idea, como nosotros creemos en la... Somos católicos, creemos en la religión católica. En Guadalupe, en el Padre Jesús, todo de ahí depende de todo. Miren, miren. Y dentro del poder. Qué bueno, qué bueno. Y acá de este otro lado, a ver, arríme ese, caballero. Primero, las percusiones, el vitoriano. El que hace más ruido y no se oye las percusiones. Siempre el ingeniero no le suele las percusiones. Y es el que le está echando más ganas a las percusiones. Bueno, pues, muchachos, vamos a hacer la invitación a toda la gente para que esta noche no se pierdan su presentación en el Coliseo. Van a estar ahí aventando toda la carne al asador con todos sus éxitos, todas sus canciones románticas. Eso. Sí, eso sí es. Claro, claro, claro. Ahí, claro que sí, gente. Vamos, ahí estamos a toda la gente bonita aquí en Austin, Texas. Le estamos echando todos los kilos y los vamos a estar esperando esta bonita noche acá en el Coliseo. Para toda la gente bonita que ahí chequen ahí, para que se chequen los boletos, raza, porque se van a acabar, primo. Oye, no hablas como lo de Chihuahua, primo, primo. Pule, vale, vale. Es que, para allá, la raza puro primo, puro primo, primo. Es que es chihuahueño de Chihuahua. No, maestro, la raza de la culebra. Bueno, ahí cerca de nuestro pueblo hay un pueblo que se llama la culebra. La culebra. Y allá puro de primo. Es el primo, 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 primo. Primo, Bali. Allá sí es en Bali. No, para allá no. Ok, ¿dónde los podemos buscar? Como en las redes sociales, tienen Facebook, tienen Instagram. Por favor, para que la gente sepa más de ustedes. Yo sé que mucha gente ya están dispuestos, listos para ir a ver su presentación porque ya saben de ustedes, pero hay mucha gente que no. Sí, sí, tiene razón. Claro que sí, hay para toda la gente bonita. Estamos en Facebook como los creyentes del Poder Oficial. Estamos también allá en YouTube como los creyentes del Poder Oficial. Y también en Instagram como los creyentes del Poder Oficial. Para que ahí nos den un follower ahí para toda la racita que nos da like. Gracias de corazón. Y ahí estamos, ahí estamos, al 100, al 100, al 100. Ya nomás brincó el río para acá, ya lo cambió el norte. Para que nos den un follower. Se apreste, se apreste. Está bien. Oye, carnalito. Y grabaron una canción con Tierra Cali también. Una canción muy bonita. ¿De quién es la composición? ¿Es de ustedes o cómo está el show? A ver, cuéntame. Ah, no, pues la historia fue bien bonita, dijera usted. Y la canción es, este, autoría del señor Humberto Plancarte. Él fue el que nos dio la canción para grabarla en dueto. Una canción bien bonita que nos quedó chulada de rola. A ver, aviéntese la, ¿quién es la que la canta? ¿Tú? No, la canto yo, la canto yo. A ver, échale, échale. Acapella llegan por ahí. Acapella. Una flor te regaló. Uy, la compré con mis ahorros. Lo vas a ver. Tu, 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 tu. Ponle agua en el carro. Tan, tan, tan. Para que no se marchite. Uy. ¿Le seguimos o ahí le paramos? No, no, no. A ver, a otra. A ver, tú, carnalito. A ver, más, más, más. A ver, tú, ahora, tú. No, yo, Alberto. Alberto, perdón, Alberto. A ver, Alberto. ¿La misma canción o otro párrafo? Otra canción. Otra, otra. Sí, otra, otra. Ah, no, pues ahí también promocionamos una que se llama No Puedo Olvidarte para todas las chicas guapas. Ay, ay, échale, échale. No, no he podido olvidarte, mi amor. Ay, ay, ay. Por que te llevo clavada aquí en mi corazón. Dios mole. Ay, chiquita, baby. Chiquita, baby. Ay, un otro. ¿Qué es eso? Ya, muchachos, la invitación para que no se pierdan esta noche la presentación de los creyentes del poder de la mano con impacto de tu santla. Así es. Y con nuestros amigos de Tierra Cali esta noche en el Coliseo. Así que invitamos a toda la gente para que vayan a ver su presentación, ¿ok? Sí, claro, claro que sí, gente. Ahí ya se la saben, es. Y no van, este, y quieran por allá. Chanclazo, chanclazo. Chanclazo. Bueno, pues gracias por acompañarnos, por visitarnos aquí en los estudios de la Z. Ellos son los muchachos de... Los Creyentes del Poder. ¡Viva México! ¡Saludos! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Andy! ¡Perfecto! ¡Oh! Bueno, vamos a darle la bienvenida a los muchachos de Tierra Cali. ¡Viva México!